Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un policía. Te dedicas a comandar un grupo de policías, los cuales están a tu mando. Debido a tus largas jornadas en la policía, no sueles pasar mucho tiempo en tu hogar con tu esposa, ya que el trabajo puede llegar a ser muy demandante. El día de hoy al regresar a tu hogar, te has dado cuenta de que tu esposa no se encuentra en casa, sin embargo hay una gran cantidad de maquillaje sobre la mesa, por lo cual piensas que tu esposa, pudo haber salido con otro hombre, pensando que el día de hoy no llegarías. Sales de tu casa, y te diriges a la estación de policía, desde la cual podrás ver a través de las cámaras, que rumbo tomó tu esposa. ¿Y con quién se fue? Mi esposa me está engañando, y ya sé que está ahí dentro contigo. Aquí no hay nadie, se lo aseguro. Ya sé que mi esposa está aquí contigo maldito, dile que salga. Ya sé que te encuentras aquí, sal de una vez. Aguarda un momento, mi amor. 19 de mayo 2021, Estado de México, incidente, el caníbal de Atizapán. Enviado por Jairo. Eres un adolescente. Te gusta estudiar en tu escuela, debido a que eres una de las mejores estudiantes del plantel. Las graduaciones se aproximan. Debido a que tu graduación se llevará a cabo en unas cuantas semanas, has comenzado a preguntarte si podrás asistir a esta fiesta. Ya que las entradas tienen un valor algo elevado, por lo cual a pesar de contar con algunos ahorros, no sabes si podrás asistir a dicha celebración. La fecha para adquirir los boletos cada día se acerca más. Y a pesar de que tienes solo una parte del boleto, has decidido que si acudirás a tu graduación. Has comenzado a vender distintos productos en tu escuela, con lo cual esperas poder juntar lo suficiente para comprar tu boleto. Lo has logrado. Has juntado el dinero suficiente. Y ahora podrás ir a la fiesta de graduación. 22 de mayo 2023. Ciudad de México. Incidente. Cabeza explotada por un petardo al salir de la escuela, caso Patsy Jimena. Enviado por Danny Díaz. Eres un adolescente. Durante varios meses, has estado ahorrando para visitar un lugar en tu país, el cual es muy famoso por toda la diversión que se puede encontrar en este sitio. Llega el día de tu cumpleaños. Una vez que has cumplido la mayoría de edad, les has pedido a tus papás permiso para salir de viaje, ya que como un adulto ya puedes cuidarte por tu cuenta. Has llegado a este lugar. Y tal como lo habías planeado, este lugar no deja de sorprenderte, por sus paisajes, por sus platillos, por sus chicas. ¿Cuánto cobras? 400 amor. Te estrenaré como ninguna mujer te lo ha hecho. Vale de acuerdo vamos. Entonces así es acudir con una cariñosa. Así es amor. Ahora quítate tu ropita y yo me encargo del resto. Así es ya las tengo. Parece que aún sigue anestesiado. De acuerdo ya salgo para allá. Eres un surfista. Junto a tu equipo de amigos, se dedican a competir en los torneos de surf de tu país, en las cuales han obtenido una gran cantidad de medallas, las cuales los han posicionado como un gran equipo de atletas. Los Juegos Olímpicos se aproximan. Sin embargo, debido a que tu equipo no cuenta con los recursos necesarios, para acudir a las Olimpiadas, has comenzado a pensar en alguna manera, en la cual puedas costear los costos de todo tu equipo. Han llegado a las Olimpiadas de surfeo. No pueden creerlo. Después de todos los esfuerzos lo han logrado. Ha llegado el momento. Ha llegado la hora de demostrar de que están hechos. 2015. Bangladesh. Incidente. Las olas monstruo. Enviado por Miguel Francesa. Eres un niño. Vives en casa de tus papás, en la cual te gusta jugar bastante. A pesar de que tu casa no es la más grande del mundo. Te gusta mucho jugar a los vaqueros por los pasillos de tu casa. Tus papás te han castigado el día de hoy, puesto que aquel florero que rompiste, era un florero muy especial para tu mamá. Te han mandado a dormir temprano a tu habitación, ya que de esa manera tendrás tiempo para pensar en lo que hiciste. ¿Qué fue eso? Estoy seguro de que fue en mi habitación. ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas? Es el coco mamá. El coco está en mi habitación. Ya deja de ver películas de terror. Por un momento creí que te había pasado algo. Pero mamá. Pero nada. Ya vuélvete a dormir. En unos minutos vendré de nuevo y si no te veo dormido, te golpearé hasta que te duermas. Estoy seguro de que hay algo en mi cuarto. Yo sé lo que vi. No puedo creer que mi mamá no me creyera. Buenos días príncipe. ¿Cómo durmió mi bebé? Cariño. 2003. Ciudad de México. Incidente. El coco. Enviado por Shenty Mousiere. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Chao.